Fortnite llega a Nintendo Switch. La consola híbrida que vio la luz en marzo de 2017 lo confirmó en su conferencia estelar en el E3 2018. En el trailer del juego varios jugadores interactúan con el título en distintos lugares. Una de las ventajas de Nintendo Switch por su portabilidad. Fortnite ya está disponible para Mac, iOS, PlayStation 4, PC, Xbox One y ahora en Nintendo. Se prevé que pronto llegará a Android. Fortnite es un videojuego que pertenece al género de supervivencia y mundo abierto. Está gratuito y disponible en la tienda de Nintendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!